El club de fútbol rayados presumió en sus redes sociales los llamados de sus jugadores internacionales Sebastián Vegas y John Estefan Medina, quienes defenderán los colores nacionales de la selección de Chile y Colombia respectivamente en la Copa América 2021. Medina será el primero en aparecer en escena en el juego que sostendrán los colombianos ante la representación de Ecuador en Brasil el domingo 13. Por su parte, Vegas debutará como titular de los chilenos hasta el lunes 14 en el juegazo ante la selección de Argentina.